Hey que tal sean todos bienvenidos a su canal HM Pronósticos El día de hoy venimos con los datos para Loto Activo Y la granjita no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para que Youtube te avise cada vez que suba un nuevo video Volvemos nuevamente, llegó Loto Activo, a ver hasta cuando dura Loto Activo otra vez y nos pone otra vez en apuros No basta señores, vámonos por la vía legal, dejen la repetidera de animalitos, igual la granjita, dejen su repetidera de animalitos Vamos por la vía legal, legal, ay Dios Vamos por la vía legal para que esto fluya como tiene que fluir Ganamos, perdemos, es parte del juego, pero no ese descaro de trampa que ustedes hacen O sea, vamos mitad y mitad porque nosotros también necesitamos ganar y llevar el pancito para casita Bueno mi gente, con esta información que les traigo este primero de junio Feliz inicio de mes para todos, que Dios los bendiga Vamos a reventar las bancas señores, se los aseguro que sí Vamos a explotar estas bancas para llevar el pancito y el quesito para casita Bueno mi gente, afiliaciones al 0424-129-7242 Quiero afiliarme y este servidor te estará enviando los planes para la afiliación 0424-129-7242 Ok, bueno mi gente Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho Activen la campanita de notificaciones De esa forma YouTube te estará avisando cada vez que yo suba un nuevo video Recuerden que por acá le traemos información todos los días A medida de las posibilidades Si no se presenta ningún percance Yo les estaré subiendo la información Cuando yo no suba es porque algo pasó Y aquí me falla muchísimo el internet Ok Afiliaciones recuerden 0424-129-7242 Ok mi gente, bueno ahora sí Vamos con los datos para este primero de mayo Atento con el regalito primero de junio Atento con el regalito abierto Que les estaré indicando al final del video Mucha suerte para todos Y comencemos Y atentos con el dato explosivo El número 26 La vaca Número 26 Será nuestro dato explosivo El batacazo El número 04 Alacrán Repite el 04 Alacrán Dato bomba El número 16 oso Número 16 oso Este va a reventar mañana el loto activo Así que atentos El dato sorpresa El número 13 mono Número 13 mono Será nuestro dato sorpresa También me gusta bastante Para el loto activo El dato de oro El número 19 chivo Este está súper súper caliente Así que vamos a afincarnos Con esta información En horas tempranas Puede estar abriendo El número 19 chivo Ok El dato caliente El número 23 cebra Número 23 la cebra Afiliaciones VIP 0424-129-7242 Quiero afiliarme Y este servidor Te está enviando los planes Para la afiliación El regalito abierto Para este primero de junio Será la fechita señores Primero de junio Nos van a regalar esta fechita Para conseguir el pancito Para casita Nos vemos en la próxima Se les quiere mucho Y hasta un próximo video